Yo soy, realmente soy director de documentales. Me he dedicado a viajar por el mundo para rodar documentales básicamente sobre antropología, naturaleza, viajes. Y hace como 7, 6, 7 años hice un documental en el desierto del Sáhara sobre una tribu que son nómadas, los Tuarés, que todos los años atraviesan el desierto con sus caravanas de camello para transportar sal. Yo me crucé el desierto con ellos durante 40 días caminando. Y claro, había tanto tiempo para pensar y para hacer algo que empecé a escribir pequeñas secuencias en la caravana, entre los caravaneros, para que ellos hicieran. El caso es que cuando terminamos el rodaje y empezamos la edición del documental, me di cuenta que la cosa funcionaba. que ficcionando ciertas partes del documental podías llegar más. En un viaje que hice a Mongolia para rodar un documental sobre una tribu que se llaman los Berkuchis, que son una tribu muy primitiva que vive en las montañas del Altai, en la frontera con Kazajstán. Me encontré con una familia de nómadas que iban viajando con una televisión y me dijeron que iban a ver un culebrón venezolano que se emitía todas las semanas y que causaba furor en Mongolia. Entonces, decidí hacer una historia donde diferentes tribus del mundo que viven aisladas, ¿cómo se tenían que buscar la vida para ver la final del mundial entre Brasil y Alemania? Porque me contaron que en Mongolia, los nómadas, desde que los rusos construyeron un tendido eléctrico que cruza Mongolia, cuando hay un acontecimiento importante van siguiendo los costes de la luz para poder tener electricidad y poder ver la televisión. Y entonces ahí fue donde di el salto a la ficción. Yo esta historia la descubrí por casualidad en enero del 2007 a partir de una noticia que salió en la portada del país sobre una chica que habían encontrado en las selvas de Camboya, había estado 20 años perdida. Y al final del artículo, el periodista te daba un link de una web norteamericana donde había bastante más información acerca de este caso y de casos similares. Entonces, me metí en la web y había como 100 casos de niños y niñas que habían estado viviendo en un ambiente salvaje, sí, de aislamiento. Y entre ellos estaba el caso de Marcos. Y contaba básicamente que era un chico que había estado 12 años aislado viviendo con lobos, que había tenido contacto con lobos. Y casualmente esa historia ocurrió muy cerca de donde yo nací. Entonces, me pareció que cinematográficamente podía ser muy interesante llevar la historia de Marcos al cine. El festival le estamos empezando a mover ahora. Ha sido una película que ha visto más de medio millón de personas en España, en taquillas, y bueno, que se está vendiendo bastante bien fuera. Yo es que creo que el hombre necesita la naturaleza como referencia. Y es algo que estamos perdiendo porque nos estamos metiendo como en una vorágine de consumismo y de materialismo y de ir a la gran ciudad, ¿no? Cuando el campo te ofrece mucho. Y un poco yo lo que he querido, digamos, transmitir a través de la película es que yo creo que el hombre tiene que volver otra vez a la naturaleza. Tiene que volver al campo para encontrar otra vez ese punto de referencia que estamos perdiendo, ¿no? Si la película consigue distribución en Colombia, pues ir a verla porque realmente... Primero, que vaya a conocer una España muy desconocida. Y segundo, que es una película, pues, con mucho aporte de naturaleza que les va a gustar muchísimo. Bien. Muchas gracias. Vamos.